Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Estoy yo tan tranquilo, ¿no? Tomándome el café, digo, bueno, a ver qué es lo que se cuece hoy en la mañana, una previa de clásico, a ver qué tema podemos tratar, ¿no? Porque está muy paradita la cosa. Y veo Escándalo y Turralde González. Digo hoy, ¿de qué se trata todo esto, no? Está metido el Madrid en todo esto. Sí, como bien sabéis, Estrada Fernández ha creado un libro, ¿no? Junto con Miguel Ángel Pérez, amigo del canal, un periodista de Libertad Digital que lleva a rajatabla el tema del caso Negreira, llamado La Verdad del Caso Negreira, y han ido haciendo promoción en programas de radio, etcétera, algo normal, y que se suele hacer en este tipo de casos, ¿no? Y están soltando perlitas más las perlas que ya hay dentro del libro. Como bien sabéis, Estrada Fernández es un exárbitro que hasta hace un año estaba en el CTA en activo. Denunció el caso Negreira, denunció la segunda salabor del, bueno, del CTA, del VAR, entre otras tantas cosas, ¿no? Y está dejando caer cada bomba que es increíble. Os voy a mostrar alguna que otra cosita. También vamos a tratar el tema de Iturralde González, que está fuertemente ligado con el Real Madrid. Lamentable lo de Iturralde, si tenéis alguna duda, ¿no? Con todo lo que ya sabíais ya, ¿no? Que según medios de comunicación y demás, Iturralde obligó, ¿no? O coaccionó a árbitros de su entorno para que votaran a Villar en una campaña conjunta con Joan Laporta y con Gaspar también. También hay que recordar que se fue de cena con Negreira después de un clásico. También hay que recordar, bueno, en fin, lo que es este personaje que no se lo cree el juez cuando fue a declarar. Un sinfín de historias que hacen de Iturralde González un tipo oscuro y que no se lo cree nadie, ¿no? Este tema lo vamos a abordar, pero hay una noticia que acabo de leer. Y es que Javier Tebas puede tener sus días contados como presidente de la Liga. Y no, no va en broma. Así que, bueno, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal y que tu suscripción nos ayuda a crecer y que, bueno, que interactúes y que comentes. Y dicho esto, empezamos. Vamos a empezar con lo de Javier Tebas, que es un pelín más corto, y después vamos con lo de Javier Estrada Fernández. Es una noticia de relevo que, oye, que si pasa, sería uno de los tíos más felices del planeta. O sea, relevo. Todavía falta lo más gordo. El TAT planea expedientar también a Javier Tebas y que sea suspendido. El fútbol institucional se prepara para que el Tribunal Administrativo del Deporte intervenga en sus dos principales representantes. Entrecomillado. Y vamos con el grueso del artículo, que no os voy a leer entero porque es súper largo. Obviamente os lo dejaré anclado en la descripción del vídeo, ¿vale? Lo que ha pasado hasta ahora no es nada. Todavía falta lo más gordo, entrecomillado, ¿no? Esta frase la verbalizan fuentes muy conectadas con la parte puramente institucional del fútbol y del gobierno. La deslizan en medio de una crisis inédita en el sector del fútbol, ¿no? Está en marcha un expediente muy grave del Tribunal Administrativo del Deporte, el TAT, ¿no? A Pedro Rocha una posible intervención de FIFA en la Federación Española de Fútbol con la posibilidad de que suspendan a toda la comisión gestora de la federación encima de la mesa y las territoriales divididas, ¿no? Las exigencias de que España tenga que presentar en dos meses un Big Book, ¿no? Para la candidatura de 2030 y todo con una Eurocopa y unos juegos a la vuelta de la esquina sin nadie al volante del fútbol, ¿no? En el fútbol. Es por eso que lo más fuerte está por venir, como apuntan tantos tiburones, da que pensar, ¿no? ¿Y qué es lo más fuerte? Pues que el TAT parece no haber terminado su tarea. Varias fuentes de gran solvencia consultadas por el Evo empiezan a dar por hecho que mañana o a mucho tardar el próximo jueves abrirán otro expediente. De hecho, ya han abierto el expediente a Javier Tebas, un expediente disciplinario también muy grave a Javier Tebas tras la denuncia del Real Madrid que recibieron recientemente. Es decir, doblete gubernamental, expedientar y suspender al máximo exponente de la Real Federación Española de Fútbol y una semana después al de la Liga. Es decir, a Rocha, que era el presidente en funciones, y a Javier Tebas. Y por lo visto no es la última porque en el palco del Santiago Bernabéu también circuló como la pólvora el rumor en los últimos partidos, lo siguiente, ¿no? Tebas va a ser inhabilitado en breve, con una contundencia y una seguridad muy llamativa para lo opaco que suele ser el TAT. Y lo difícil que es entrar en comunicación con ellos, incluso para el propio Consejo Superior de Deportes, que suele tener que esperar a que dejen sus decisiones en el registro oficial de la institución para conocerlas. Algo que no pasó inadvertido para el propio Javier Tebas, que en estos días ha sido crítico con las cosas que se manejan en este sector, ¿no? Florentino tiene demasiado poder, fuerza e influencia, y eso no es bueno para el deporte español. Yo me defiendo como puedo. Hablan de poder e influencia. La foto del palco contra el Manchester City lo dice todo. Yo no vi esa foto en el Metropolitano. Me da igual que el gobierno sea Pepe, PSOE, izquierda, Florentino es transversal, ¿no? Está llorando. Ahora entiendo estas declaraciones de Tebas. El artículo sigue, es mucho más extenso. Y habla de muchos entresijos, del CVC, de la Superliga, etcétera, etcétera. Por eso os digo que os lo dejaré anclado. Pero se rumorea y se dice contundentemente, y lo explican aquí, que Tebas va a ser inhabilitado, ¿no? Y lo besliza el Real Madrid tras la denuncia que interpuso el Real Madrid, ¿no? Podríamos decir que el Real Madrid está acabando con Tebas, ¿no? Y que, de alguna manera, el Real Madrid también quería limpiar todo el estamento arbitral y la federación. Por lo cual, el Real Madrid está siendo el Robin Hood, realmente, de toda esta historia. No un rico, porque el Real Madrid es rico, haciendo justicia contra otros ricos que son corruptos, ¿no? O sea, es para una novela, desde luego, ¿eh? Así que, si esto ocurre, yo sería, como bien digo, la persona más feliz del mundo. Antes de empezar con el tema Iturralde y demás, y leeros la noticia, os voy a dejar con algunas declaraciones de Estrada Fernández. Hablando del caso Negreira, de lo que vivió él, y cómo fue amenazado por el mismo Negreira. No tiene desperdicio. Por supuesto. ¿Por qué? De hecho, sí que lo denuncio, porque hay que recordar, en antena, para que la gente que nos está escuchando, que cuando doy el paso, lo doy sabiendo que soy árbitro en activo. En activo. Y la que ya se presenta el 24 de febrero, a pesar de muchos que decían que no prosperaría, que no iría para adelante. ¿Por qué? Porque es aberrante la cantidad de dinero que recibió este señor siendo vicepresidente, con lo cual, ya no es que haya una corrupción deportiva, sino que hay un conflicto de intereses brutal. No es el primer caso, y hay muchas situaciones de compañeros que han vivido, no en las últimas tres décadas, probablemente muchas más. Yo llevo prácticamente tres décadas, o llevaba tres décadas en el colectivo arbitral, desde el 96, con lo cual, señor Negreira, ya era vicepresidente desde el 93 hasta el 2018. Situaciones de clientelismo, situaciones de este tipo, han pasado, están pasando, y esperemos que no pasen en un futuro. ¿Cuál es el problema? De hecho, había muchos árbitros que en su momento lo denunciaron, como José Luis Paradas, Hinojosa, Pinozaborano, Britaceo, etcétera, etcétera. Pero no, que fueron cayendo en desgracia. Me llamó y me dijo que me quería ver urgentemente en Barcelona, que bajase. Evidentemente, cuando te llama un vicepresidente, bajas al instante. Ni lo dudas. La primera llamada a mi mujer, y estaba bastante preocupada. A partir de aquí, intenté llevar el tema a nivel íntimo, personal, pero sí que es cierto que durante el trayecto hago una llamada. Y era a mi presidente federativo, al presidente de la Federación Catalana en ese momento, André Usubíes, y le comento esto, le comento que me ha llamado en Enrique de Nereira, no sé para qué, pero que por el tono de voz y tal, que tampoco me... vamos, me espero que sea un tema amistoso, ¿no? Sobre todo atendiendo, yo le dejo caer de que es un tema de asistentes, y él me pregunta, y me pregunta, ¿qué quieres decir? Sí, que a lo mejor tengo que prescindir, o a lo mejor no, debo prescindir de un asistente, de un asistente catalán, para acoger otro de otro colegio, porque tenía más opción, por edad, de ser internacional. Y el presidente de la Federación Catalana me dijo, ¿qué problema hay? Yo no tengo ningún problema, es tu equipo, tú forman lo que quieras. Digo, y bueno, y entonces, cuando yo aparezco a Barcelona, aparezco en el bar La Torrada, donde me habían citado, estaban en una mesa, junto con el presidente actual del Comité Técnico de Ángeles, Chay Monedolgado, con una botella de cama, sentaditos fuera, era Navidad, sí, pero Barcelona no hacía frío, y haciendo así, siéntate aquí, me siento al lado, en una mesa de camping, tal, o sea, es un bar, bastante cutre, y perdónate, sin ofender, ¿no?, pero era un restaurante. Y entonces, de las primeras palabras que me dice, me mira, y me dice, ¿tú sabes lo que es la familia? Y te voy a pegar una hostia, y lo dice públicamente, el otro presidente, estaba allí, como, ¿sabes?, disfrutando de su momento, del momento, y en esa situación, claro, a mí se me desborona todo. Me parece una cosa tan sumamente grave lo que denuncia aquí, que lo único que hace todo esto es que incremente mi asco hacia lo que rodea al fútbol español. Primero, dice que el caso Negreira es muy grave, y pone en valor, y me parece bien que lo haga, que él denuncia todo esto siendo árbitro en activo, para él hubiera sido muy fácil ser corporativista, no decir absolutamente nada, ser un borrego más del rebaño, ¿no?, que van todos a una, y ser un hipócrita, y a él no le sale decir eso, y lo que hace es denunciar. Y como bien he dicho antes, no solamente esto, denuncia también ciertas cosas de la sala bar, como esa sala paralela, etcétera, etcétera, señala también a Clos Gómez, en fin, un sinfín de historias, ¿no?, dice que también hay muchos amiguismos, hay mucho, hay mucho, no sé, bueno, interés, se podría decir, entre las personas que gobiernan el CTA, y yo creo que ahí está untado, en el caso Negreira, hasta el apuntador, o sea, yo creo que todos los que en algún momento han salido a defender al CTA, diciendo que Negreira no pintaba nada, que Negreira era un florero, es porque están en el ajo, es la impresión que a mí me da, ¿no?, si no, alguien que no pintaba nada, que era un pelele, ¿cómo va a tener la potestad de llamar a un árbitro para obligarle a cambiar su equipo, ¿no?, de linieres, porque claro, es que uno me interesa más porque va a ser internacional, no sé qué, no sé cuánto, y además, con el presidente de la Federación Catalana asentando, ¿no?, todo lo que dice Negreira, le lleva la torrada, le amenaza, ¿no?, con meterle una hostia si no lo hace, además, haciendo referencia a palabras mafiosas como lo de la familia, ¿no?, a mí me recuerda esto al padrino, es totalmente mezquino y repugnante, mezquino y repugnante, una más, una más, ¿no?, así que bueno, vamos a leer lo de Iturralde González, que también sale de la boca de Xavier Estrada Fernández, ¿no?, Estrada Fernández desvela un nuevo escándalo de Iturralde contra el Real Madrid, Estrada Fernández recuerda un episodio con Iturralde González en un partido de nuestro equipo, ¿no?, del Real Madrid. Dice lo siguiente, Xavier Estrada Fernández, exárbitro, que se querelló contra los Negreira cuando todavía estaba en activo, desveló un episodio con Iturralde González, también ex colegiado de Primera División, que vuelve a poner de manifiesto la animadversión que siempre tuvo Iturralde contra el Real Madrid. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! En La verdad del caso Negreira, mi lucha contra la corrupción, este es el libro, así se llama, el libro publicado por Estrada Fernández junto con el periodista Miguel Ángel Pérez, se desvela un nuevo escándalo de Iturralde González, actual comentarista en medios de comunicación como la cadena SER, pero árbitro de Primera durante 18 temporadas. Estuvo años, ¿eh?, el bueno de Iturralde. Según cuenta Estrada Fernández, Iturralde le llamó una hora antes de un partido entre el Granada y el Real Madrid para saber si jugaba Diego López, ¿no?, exportero del Real Madrid, estamos hablando ya de varios años atrás, ¿no? Como contexto, cabe recordar que era el tiempo en el que había un gran debate en la portería del Real Madrid y era el principal tema de debate sobre el equipo blanco, ¿no? Aquella, bueno, discusión, guerra civil, como lo queráis llamar, entre Casillas, Diego López y los aficionados, ¿no? A tenor de la versión de Estrada, Iturralde le llamó una hora antes de ese encuentro que se jugó el 26 de agosto de 2013 en el estadio Nuevo Los Cármenes, ¿no? Era la segunda jornada de la Liga 13-14, el segundo encuentro de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid tras la etapa de José Mourinho. Había un gran interés en saber si el técnico italiano mantendría a Diego López en la titularidad o recuperaría a Iker Casillas, ¿no? Al final lo que hizo fue uno en Champions y otro en Liga, no creo recordar. Quería dar la primicia en un programa, cuenta Estrada sobre la llamada de Iturralde. Lo que quería el exárbitro vasco era saber si jugaba Diego López o Iker para contarlo en un medio de comunicación. Por supuesto, y esto es lo que le dice Estrada, no le di la información porque me comprometía y eso no le sentó nada bien y me lo guardó, ¿no? Se lo guardó para él. La tensa relación entre Estrada e Iturralde González, la relación entre Estrada e Iturralde, lleva siendo tensa desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos meses. Una de las últimas veces que en público tuvieron un encontronazo fue en OK Diario. informó una exclusiva que José María Enríquez Negreira invitó a comer y cenar a Iturralde González y eso al equipo y a su equipo arbitral al completo el día anterior a pitar el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Esto es una noticia que ya comentamos en su día, ¿no? O sea, el Barcelona le ganó al Real Madrid y lo que hizo Enríquez Negreira fue llamar a Iturralde y a su equipo arbitral oye, venirse para acá que vamos a cenar que lo habéis hecho muy bien, ¿no? Ay, Dios mío, ay, ¿no? Esta enemistad entre Estrada y Iturralde viene en realidad desde hace tiempo cuando el primero interpuso una querella en el juzgado de guardia de Barcelona contra el propio Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero por corrupción en el deporte. En ese momento, esa situación no le sentó nada bien a Iturralde y atacó a Estrada diciendo lo siguiente Bastante estamos aguantando el colectivo arbitral esta semana para que encima un Robin Hood venga a buscar beneficio personal a cambio nuestro, ¿no? Xavier Estrada acaba de publicar un libro firmado también por el periodista Miguel Ángel Pérez bueno, esto ya lo sabíamos donde relata toda la verdad del caso Negreira Esto es una tontería, pero son cositas que se van uniendo, ¿no? ¿Para qué quiere dar Iturralde González una primicia del Real Madrid? Si juega Diego López, si juega Iker Casillas para crispar más a la afición una afición que ya venía crispada, ¿no? Los de Iker Casillas con los de Diego López que si topo, que si no topo, que si el otro, que si Mourinho ¿Para qué vas a sacar esa primicia? Para meter más caca entre el Real Madrid y su afición además se enfada y que le moleste, ¿no? Que le moleste a Iturralde González que Estrada Fernández de alguna manera interponga una venuncia ante los Negreira por corrupción en el deporte y que salga, ¿no? De Adaliz, del CTA, el Salvador, ¿no? El escudero, el protector cuando era algo tan evidente Iturralde González fue de los que dijo que Negreira no pintaba absolutamente nada y hasta hace bien poquito lo ha mantenido, ¿eh? Pero a los hechos se ha tenido que acoger y callarse la boca Desde luego hace bastante tiempo ya, hace meses que no abre el pico sobre este tema y mejor le vendrá, ¿no? Porque la última vez que lo hizo fue en unas declaraciones frente al juez y la Guardia Civil y no, y no, y no no le creyó absolutamente nadie Así que nada, chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy dos noticias potentes se podría decir que incluso tres, ¿no? Así que, bueno espero ansioso vuestros comentarios para que, bueno expongáis vuestras opiniones y puntos de vista yo estaría ahí para leeros Nos vemos en el próximo vídeo y en el pospartido del Clásico de esta noche Chao, chao, chao Chao, 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 chao